Furiosa, película de Netflix de este 2022, es una película polaca de las que Netflix realmente no me tiene acostumbrado y que me ha recordado algo a American History X, aquella famosísima película sobre neonazis aunque aquí los derroteros también van por otro lado Estamos en Polonia, los Furiosa son hooligans, amantes del fútbol y de la violencia por la violencia están siendo investigados por varios altercados, por tráfico de drogas, corrupción, lo típico y David, se escribe David pero le dicen David, que ahora es médico y encima cirujano fue uno de ellos, aunque fue expulsado por cobardía años atrás y bueno, no ha vuelto a tener relaciones con ellos a pesar de que su hermano está dentro del grupo y es uno de los más violentos y más tarados que hay en Furiosa Yika, que es una antigua amiga, conocida de ambos, que se ha criado en el barrio con los dos hermanos ahora resulta que es una experimentada policía, que investiga grupos criminales y precisamente bandas de hooligans pues se presenta un buen día a David y digamos que le pide, o le chantajea más bien que colabore con la policía, con ella, para investigar a los Furiosa y evitar que su hermano precisamente acabe en la cárcel con varios cargos de los cuales se les puede llegar a acusar Bueno, en definitiva, porque no os voy a contar ni siquiera el final porque los 20-25 últimos minutos son tan predecibles que casi que me da vergüenza contarlo pero en definitiva es una película interesante sobre la organización de los hooligans y grupos similares relacionados con el fútbol, digamos radical en lo que es centro Europa, en lo que es precisamente Polonia y los contactos incluso que tienen con otros grupos relacionados con mafias, con tramas criminales la película es bastante caótica, a ratos, bastante caótica con escenas que van y que vienen del pasado al presente, del presente al pasado y nos van contando un poquito la historia de cada uno, de los personajes y la verdad es que más que película, porque dura dos horas yo hubiera hecho una miniserie de 4 o 5 capítulos y creo que hubiera salido un producto, digamos, bastante digno tiene muchísima violencia y un par de peleas que son bastante espectaculares que ponen los pelos de punta sobre todo una que hay en un bosque entre dos grupos que quedan allí para fostearse y a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo se reparten allí y después se larga cada uno a su casa y bueno, dura dos horas como os digo y como siempre suelo decir, bueno, con 30-40 minutos menos te cuenta exactamente lo mismo y bueno, yo creo que incluso quitando algunos personajes que no vienen a cuento y también están de relleno casi que mejor a pesar de esas dos horas yo creo que no pierde interés no pierde calidad dentro que cae, bueno, calidad a mí personalmente me ha gustado pero no le doy más de un 5 es una película que la ves una vez y no la vuelves a ver pero es un documento casi documento entre comillas una película bastante interesante sobre el mundillo este de los hooligans y de cómo están relacionados con ciertas ramas criminales del mundo este de la mafia, de la droga, de las armas, etc. la verdad es que si podéis verla por echarle un vistazo armaros de paciencia dos horas y ya me decís ¡Furiosa!